Espíritu Santo, Fuente de Luz, Ilumínanos. Conociendo al Espíritu Santo, Permanecer unidos a Jesús. Permanecer unidos a Jesús. Por medio de la alegoría de la vida y los sarmientos. Jesús nos indica cómo dar abundante fruto. Es decir, el fruto del Espíritu. La alegoría es una comparación alargada. Jesús se compara a la vida. Nosotros somos los sarmientos, las ramas. Si permanecemos unidos a Jesús, como la rama al árbol, vamos a dar mucho fruto. Se permanece unidos a Jesús de manera especial por medio de la fe, de la oración, de la lectura de la palabra, de los sacramentos, de las obras de caridad, del apostolado, de la obediencia a sus mandamientos. Jesús también asegura que si nos desprendemos de Él, como la rama desprendida del árbol, nos vamos a secar, y sólo serviremos para ir a parar al basurero, al fuego. En la noche buena, se ve esplendoroso el árbol de Navidad, adornado con luces de colores y regalos. A los quince días, ese mismo árbol ya está en el basurero. Se ha secado. No era propiamente un árbol, sino una rama desprendida del árbol. Ya no le llegaba la savia, y por eso se secó. Sin Jesús no somos nada. Si nos alejamos de la oración, de la palabra, de los sacramentos, de las obras de caridad, nos desprendemos de la mano de Jesús, y quedamos a merced de las fuerzas del maligno que nos destruye. Jesús dice, Mi Padre, el viñador, corta las ramas que no dan fruto, pero si dan fruto, las poda para que den más. Nos parece lógico que el agricultor corte las ramas que no dan fruto, pero nos extraña que tenga que podar a las que dan mucho fruto. Sin embargo, este es el método de Dios. Por medio del Espíritu Santo nos va podando, por medio de pruebas, que permite para que seamos purificados, para que sintamos la necesidad de estar cerca de Él, para que caigamos en la cuenta de nuestra debilidad, para que no nos olvidemos de qué barro estamos hechos. Por medio de la poda, con su palabra, que es espada, con las tribulaciones, Dios nos va cortando todo lo que impide nuestro crecimiento espiritual. De esta manera, el Espíritu Santo nos va santificando, para que aparezca más en nosotros la vida de Jesús, la santidad. Eso es lo que se llama el fruto del Espíritu.